Muchos suponen que en el año 2015 con FIFA y PES fue la primera vez que pudimos jugar un juego con el torneo de fútbol argentino Pero lo cierto es que anteriormente, en el año 1998, Gremlin había sacado la liga argentina en Actuas Oxford 3 Un juego que no tuvo demasiado éxito en el país Y si nos rememoramos, PES de fútbol en el 95 había sacado el clausura 95 del fútbol argentino Un juego que vamos a obviar por razones obvias Creo que es muy obvio Y nos vamos a correr un año adelante, donde el ingeniero Miguel Ojeda hizo llegar a la consola más popular del país, el fútbol argentino 96 Así, Miki pudo llenar este vacío emocional que teníamos los fanáticos del fútbol Los invito a quedarse y rememorar semejante juegazo que llegó a la consola de Sega Primero, me gustaría centrarme en el creador Miguel Ojeda Es un tipo como yo Como vos, como cualquiera Con sueños, proyectos, ideas, alegrías y tristezas Pero cuando Miguel Ojeda se transforma en Miki, la cosa cambia Miki tiene su propia página de internet Que no debe actualizar desde el año 1998 Con un hermoso banner principal hecho con los colores del arco iris En esos efectos que solíamos usar en PowerPoint Ahí nomás, nos avisa que el tipo se dedica a investigación y desarrollo de hardware y software Tecnologías de última generación Y desarrollo de impresos simples, doble faz y multicapa Por si no te queda claro, el tipo desarrolla esquemas de PCB Juegos electrónicos, sillas de ruedas motorizadas Equipos musicales, equipos de análisis clínicos Alarmas monitoreadas, control de tráfico Todo tipo de proyecto Que abarque el área de automotor, aviónica, audio-video Automatización, industrial Comunicaciones, computación de interfaces PC-Mac Entretenimiento, electro-medicina Equipos del agua agratorio Expendedoras, militar, simuladores, videojuegos Máquinas para casino Y por si te queda alguna duda Le agrega un etc Así es, el señor Mickey probablemente hace muchísimas más cosas De las que hagamos nosotros en 4 o 5 vidas Pero vamos a donde creemos Mickey tiene una parte que nos dice que trabaja para el desarrollo de videojuegos De PC, Sega, Playstation y Arcade Y ahí nomás está Sega Y ahí quería parar El tipo hizo magia Y transpiró las manos en su querido Lomas de Zamora Para que el verde ceste Pueda lucirse con los equipos clásicos Del torneo argentino de 1996 Nada más y nada menos Que en la queridísima Sega D16 Si hasta acá te gustó el video Te voy a manguear un like Y obviamente si no estás suscripto Que te suscribas a mi canal La verdad que eso me daría mucho apoyo Para seguir creando contenido Retomemos el video El juego en sí es un hat Del J-Leak Pro Striker 2 Un juego que apareció para Sega Genesis en el año 1994 Pero el gran Mickey logró modificar en su totalidad Para hacernos recrear la temporada 96 del fútbol argentino Aunque lamentablemente solo se presentan 12 de los 20 equipos de primera división Pero obviamente están los más importantes Boca, River, Independiente Racing, San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central, Newell, Platense, Belgrano, Huracán y Vélez Las camisetas no eran las originales Algunas apenas acertaban el color, realmente Limitaciones del juego, claro está Pero sí contaba con alineaciones completas Jugadores de la talla de Maradona, Francesco, Licanilla, Ortega, Chilaverbu, Ruchaga, El Palomuz Uriaga, Ruggeri, Silas o El Mago Capri Jugadores que derrochan década de los 90 Una temporada excelente para la necesidad de jugar el fútbol argentino en la consola más popular del país Otro detalle, más que simple, pero que hacía ameno a nuestro fútbol Era el hecho de que las vallas de publicidades eran de marcas locales como Quilmes, Puma o la desaparecida Lapa Eso sí, las plantillas están completas y al comenzar el juego podemos ver fotos de algunas figuras del fútbol local Hasta ahí el hack ¿Y el juego? El juego en sí es bastante entretenido, sin querernos engañar, no está a la altura del International Superstar Soccer o de la famosa saga de electronizar FIFA Usamos solamente tres botones, donde damos distintos disparos a la pelota o golpes, vamos a decirlo Y en el direccional haremos los movimientos, algo más que normal para la época Si bien en un comienzo el juego nos puede parecer bastante difícil de manejar El pasar de los partidos nos va a hacer que entendamos más su lógica Es un juego directo, simple, relativamente rápido y con el típico encontrar el truco para hacer el gol Que tanto nos recuerda a los juegos de fútbol de esa época Eso sí, eso va a ser bastante complicado de encontrar Los arqueros no son para nada bancos Y puedo asegurar que largar la pelota es la mejor decisión Correr con ella hace que nos alcancen todos, pues los jugadores se ponen excesivamente lentos Este fútbol argentino 96 es un juego divertido y algo azaroso Donde la pelota es algo rara de picar en algunas oportunidades Pero siempre en pos de la diversión Por parte de los gráficos, este tipo de ángulo de visión, vamos a decir, no es mi preferido Pero el uso del mapa ayuda bastante a situar a tus compañeros y a los rivales Los sprites de los personajes o de los jugadores tienen una movilidad bastante ágil Tenemos un árbitro incluso Eso sí, no esperemos diferencia entre los jugadores Es un juego en el que todos los jugadores son básicamente el mismo Lamentablemente no se pudo editar esa parte Lógicamente por limitaciones del juego base Y no por limitaciones de la consola Porque realmente otras empresas ya habían podido realizar esta diferencia Pero en fin, en el juego todo es claro y todo se entiende a la perfección Sin sobresalir, el juego cumple en su parte gráfica Los efectos de audio sí son un poco mejor en líneas generales A los del apartado gráfico Vitidos, ruidos de la hinchada, golpes, pelotazos, barridos Todo está bien implementado Se escucha claro, advienta el juego En fin, no hay para tirar manteca al techo Pero nos va a dar una linda experiencia Obviamente este juego quedó en la retina Por ser uno de los primeros Que nos dejaron jugar el torneo argentino Más que nada en una consola Porque ya lo podíamos hacer en PC Football Aunque obviamente de una forma muy limitada Por el tipo de juego Pero realmente le guardamos más allá De la calidad técnica un cariño muy grande A este hack del singular Mickey Y para ir terminando Les voy dando el dato de que el singular Mickey También creo juegos como Truco 96 O TC2000, también para Sega Genesis ambos O Truco Clemente y TC2000 para arcade Así que, si no lo conocen Les voy a dejar la web con la info Y de paso les voy a dejar el link A la room del juego en la descripción de este video Para correrlo simplemente Tienen que abrirlo en algún emulador de Sega Sega Genesis, obviamente Puede ser Gens, Kega o cualquier otro que conozcan También les dejo el link para la descarga oficial de Kega Que es el emulador que yo uso Y que emula no solamente Sega Sino varias consolas de 16 y 8 bits De la marca Nibona Y si, llegando al final del video Les voy recordando que si tienen más juegos argentinos Para rememorar Los dejen en los comentarios Porque obviamente Varios juegos se me pueden escapar Así le podemos dar una repasada Y porque no de paso Conocemos a algunos que se nos perdió en el tintero Esto señores fue fútbol argentino Para Sega Genesis Espero que les haya gustado Soy Demere Y esto es Canal Betamax ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina